Estamos a full con las capacitaciones en los barrios, es una forma de prevenir la violencia, por lo menos estamos con grupos no muy grandes, sino en donde nos invitan, en casas, afuera, al aire libre, y de repente son grupos chicos, pero donde podemos acceder más cara a cara con las mujeres. Bueno, eso significa que surgen un montón de preguntas, un montón de casos, y los asistimos en la secretaría, acá o en San Luis. En San Luis hicimos dramatizaciones para poder acceder, a que se llegue más rápido cuando es mucha gente. Ahora vamos a empezar con capacitaciones también, a la gente de Españuelos Solidarios, en La Pedrera, la semana que viene. Bueno, tratando de dividirnos todos los profesionales y los equipos de la secretaría para llegar a estos lugares. Bien, cuéntenos esto también acerca de los preparativos que se vienen para el 8 de marzo, ¿cómo viene trabajando la secretaría? Bueno, ese es un día especialmente nuestro. Vamos trabajando, todavía estamos charlando, definiendo algunas cosas, pero tanto el 6, 7 y el 8 tenemos actividades. El 8, por supuesto, con nuestra marcha, como siempre. Bien, aquí vamos viendo. Gracias por ver el video.